Música Hay atoles de panela, de chocolate, de leche de todo, pero el alchone pues casi no lo conocen muy bien en algunas partes más que acá Pues el alchone es este, es atole atole que lleva este panela, lleva rosita lleva cacao lleva este achote, panela y el maíz, se tuesta la florecita que es la florecita del tejate le llamamos aquí rosita se tuesta el pisle como es un huesito que es de mamey entonces ese huesito se echa a remojar se machuca y se tuesta, hasta que quede doradito para que no haga daño que quede doradito y ya se este se tuesta el cacao se revuelve con el cacao se revuelve la rosita y ya se muele todo junto todo junto se muele y ya este ya que está molido todo se cuela el maíz la masita del glaciagual se cuela se va colando el este y se va echando en el bote para que se vaya cociendo se va meneando y ya este que este cocidito la tole se le va engrediendo todo lo que es lo del chone, lo que se molio de que es lo de la rosita y el pisle, cacao pero se le echa panela se va la panela también hace que sea la panela para que sea dulce ya que está todo espesito y todo ya va el color que es el color que es el achote pero el achote es dulce dulce para que ese nada mas es para color para que le dea el color y salga así anaranjadito así rojito y es todo lo que lleva el ingrediente del atole para que ya este gusten tomarlo, saborearlo siempre acá nada mas nunca, no sabemos como lo compondrán también esos si es lo mismo o lo cambian no, quien sabe que le pondrán ellos de sabor quien sabe que le pongan no, como cada quien tiene su modo pues de hacer sus cosas se prepara con maíz se prepara con pisle con achiote y rosita panela se le pone chile guajillo se le pone dos tres chilitos se le pone bastante nada mas poquito para que no pique mucho pues se le pone poco unos cuatro cinco chilitos como eso que se haga dos almudes se le pone cuatro chilitos guajillos eso para que ya se muele y eso se le pone al atole para que tenga sabor yo lo aprendí por mi abuelita María hace como unos que unos treinta años treinta años porque tenía yo como unos quince dieciséis años entonces ya me dijo mi abuelita como se preparaba el maíz como se cocía y como este hacer los este los ingredientes para poderlo hacer entonces ahí ya fui aprendiendo porque antes lo hacíamos en el metate a una señora que era mi tía esa fue la que salíamos a hacer atole pues salíamos me invitaba me decía me acompaña vamos a hacer el atole si le decía yo me iba yo a ayudar a hacer el atole y ya me fijaba yo como lo hacía en olla porque antes se usaba olla no se usaba como ahora que hay de esos este de iluminio de todo eso no antes no ahora pura olla pues había una persona quien trabajaba la olla grande y esas se ocupaban las ollas grandes puro pura losa de de asompa pues pura losa de asompa lo que es las ollas cazuela jarro todo y el chone se da cuando salían aquí las posadas las posadas el día las posadas que salen en diciembre entonces es es que se hace esa bebida y ahora ya no se hace eso porque ya la gente ya cambió pues ahora ya nomás lo que toman es champurrado o atole de leche eso es lo que se hace pero ya no se acostumbra ahora el el chone acá en san bartolo lo hacen y es una tradición de que se hace cada semana santa que es el día jueves santos que se da en la noche en la noche se da el atolito pero si lleva su transcurso de todo el rato de la mañana del día y hay señoras que pues ese día se vienen a ayudar este se reparten para venir a hacer el atole ya son este las esposas de los señores las señoras pues tienen este les llaman que son las piadosas que son unas señoras que son muy muy amables muy este responsables de su obra que hacen pues y están ahí en la iglesia vienen a las casas del mayordomo que está gastando porque si hay un mayordomo que gasta de toda esa esa semana mayor son tres hermandades que es el santo intierro santo cristo y la este virgen de la soledad son los los tres hermandades que dan este el chone y ahí en la iglesia son se ponen tres este tres hermandades y esas tres reparten en la noche el atole todos los este los compañeros que van todos va la autoridad municipal van los ejidales van los comuneros van y todas esas autoridades participan a este a tomar el atole y ya invitan a personas para que vengan a tomar el atolito que es el día jueves santos y de hecho pues se da con pan se da con este a veces daban tortillas tamalitos vienen de de muchas partes de acá de Oaxaca de México de vienen del extranjero también a a probar el atole son unos más de unos que serán más de mil litros hay personas que hasta llevan su jarrita llevan su jarrita y van a pedir y lo piden su vasito lo van a vaciar y llevan otra vez su vasito y lo van a vaciar para que ya tengan para el otro día su poquito de de atole ya ni los muchachos ni ya no lo toman pues y para que no lo tiren mejor no se hace mejor no se hace porque para que no lo tiren mejor no se hace porque van a con las posadas y salen con los vasos y lo tiran en el camino y mejor no no se puede tirar mejor mejor no se haga mejor y ya pues hay como como cuatro personas la que hace el atole champurrado y la que hace el atole de leche pero ya del chone pues ya ya no está la persona porque acá arriba vivía la señora que nos que hacía el chon pero ya ahorita ya no está ya tiene años que murió también la señora pues ahorita ya fallecieron muchas de las que ellos le preparaban ahorita nada más hay unas como unas tres, cuatro personas nada más que lo preparan y yo eso es la la como le diré la más nueva que comenzó a hacer el atole porque de hecho pues ya la mayoría ya falleció cuando mucho no más en la casa se puede hacer un poquito nada más que nosotros lo tomamos la familia pero ya sí para toda la gente ya no a mí sí me gusta pues pero acá ya la gente ya no ya no para por eso mejor lo quitaron ya de plano ya no se hace pues yo los yo los invito a que lo prueben a que vengan en Semana Santa a probar el el chone acá a la iglesia y que para que sepan las costumbres como como es están todos invitados al que guste venir aquí no hay este cooperación no hay no hay este que díganos se va a pagar para entrar no las puertas de la iglesia están abiertas para el que guste venir si no no hay si si ni estén que luego se y si le se se Gracias por ver el video